Chau y gente sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y en el día de hoy chicos vamos a volar todas, todas las chichuas Oigan, vean, aquí me ha picado algo, o sea, o sea, no sé qué, qué carajo fue lo que me picó aquí, pero miren cómo tengo las bocas Daniel, Daniel Yo, ¿qué es lo que es mi gente? Estamos aquí ya Loco, tú vienes a verte durmiendo, ¿tú lo estás llamando? Nada, le vamos a hacer esta chichuas, le vamos a volar, le vamos a hacer otro tipo de videos mi gente, videos de viaje, videos vlog y videos entretenidos que les gustan muchísimo a ustedes Y vamos a parar la temporada de chichuas, aunque sean por dos meses, ¿verdad? Hasta que llegue la temporada otra vez Que comience la fiebre Que comience otra vez la fiebre, entonces, nada, así lo vamos a hacer Y miren, aquí me salió una vaina, me picó una mierda ahí, un mosquito me picó ahí, ¿verdad? Se te pica, ¿oye? Se te pica Me arde, loco Mi gente El Reynaldo Que lo que, mi loquito Toda la luz Diablo, tenía fila que no lo veía, que lo que Como mandan la ley Ahora mi gente, vamos a ir al poli, loco, ¿no podemos desayunar por aquí? No, yo no tengo hambre, ¿tú tienes hambre? Ahorita, cuando terminemos la comida Lo que, tú sabes que tenemos que hacerle la letra a las cinco chichicos Vámonos para allá, yo tengo uno con seis, tengo dos, nos fuimos entonces Que loco Él no trajo la bandera Él no trajo la bandera Él no trajo la bandera Ya, y él pensaba que pudo hacer la bandera Yo voy a traer la bandera Él, yo, él me dijo también que iba a traer la bandera Bueno Diablo, yo tenía un poquito de los compañeros ahí ¿Qué tú tenías? ¿Lo botaste? Bueno, mi gente, está bien, tenemos que hacerle la letra a las chichicos Vamos a cruzar la calle Cruza la calle El Diablo, miren muy bien ese carro, durísimo Oye, tenemos que borrar a las chichigua Y también tenemos que ponerle aletas porque le faltan aletas Este es el último video que tuve Sí, es de la temporada de chichigua Tú sabes que vamos a hacer filas de videos loquísimas Y vamos a volar también el botón de YouTube Y le vamos a poner la cámara, pasé una toma de de arriba, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Yo no le he visto eso ¿Tú no le he visto el video de esta? No Para una chulería voy Estamos de por la mañana, por la mañana Y en la tarde Estás con mujeres ¿Mujeres? Ah, sí, Diablo Sí, de verdad Sí, pero le están saliendo, ¿verdad? Ya, están saliendo los reales, ya es verdad Es que tú sabes ya Y también hay que cambiar la vuelta y ya, ¿verdad? Salió un chanto, un chanto de cámara, ¿verdad? Sí, sí, es el 10 Lo que parece un negocio, loco Como con tres cámaras Como con tres cámaras Anda al diablo Es el 10 Bueno viejito, nosotros vamos para allí Para aquel lado del país arriba Para la piscina Porque ahí Ya, ya, ya Vamos a bañar, venga Porque ahí Porque ahí va a ser más cómodo Y así Los chamaquitos nos van a estar jodiendo, mi gente Porque es que de verdad se siente Y hoy es sábado, loco Es caliente Hoy es sábado picante, loco Entonces nosotros vamos a coger para allá Para que nadie sepa que estemos ahí Nada más vean la chichivo y ya Y se putren Como será Hoy es sábado de inteligencia No, puto Tienen su mujer y tienen su cuarto Tienen su cartador Miren que ustedes pueden venir aquí Al poli A volar chichivo Que aquí es más seguro Saludos para Adrián que está ahí Yo tengo piloto Tras de Adrián El gata El gata El gata de verdad ¿Por qué tú estabas poniendo break? Repito eso otra vez No break, leen eso bien Espérate, yo vi un meme en Facebook El meme decía Habían gorras Habían tenis ¿Tú sabes? Habían Jordan Habían una pasada Y había Yaroja Y había Y había unos brazers Una boca con brazers Y decía ¿Qué decía? Lo que se roban de las mujeres ¿Tú sabes? Oh, ya, ya Los que tienen brazers Los que tienen gorras Los que tienen Jordan Ya tú sabes Esos son los talles Gente, estamos aquí En la piscina olímpica De las romanas Eso está en el polideportivo Pero la piscina está deshabilitada Nosotros lo vamos a hacer aquí Por seguridad Y porque nadie venga a molestar Ya Esto está todo sucio aquí mi gente Pero Pero miren que chido esto aquí Miren que guay Miren que guay Miren que guay Aquí nosotros podemos Balachichijua Tranquilo Sin que nadie nos joda Se van a fundir No, loco Miren, eso está contaminadísimo Piscina olímpica ¿Cuánto me dan? Vamos a hacer una puesta ¿Por qué? Vamos a jugar reto Aquí mismo Vamos a hacer un video de reto ¿Qué vamos a hacer? ¿Le gusta? Baina guay Tirándose ahí El que pierdas Él tiene que tirar esa agua Desde arriba Y desde arriba ¿Y desde aquí? Sí, para que se muera de una vez Vamos a subir mejor para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos a subir para allá arriba Bueno mi gente Ahora lo que vamos a hacer A ponerle las aletas Se las vamos a poner de rojo Y de azul Vamos a ponerle todas las aletas Y cuando terminemos Las vamos a volar Así que empezamos ¿Cuál está el corazón? Bueno gente, ya la tenemos casi terminada, nos va a faltar la amarilla, ya la mamá está hecha, la roja ya está hecha, y la azul también, todos ya están casi hechas. En los chamaquetos por allá, jugando pelotas. Ahí lo va a sacar, lo va a sacar, lo va a sacar. Bueno gente, ya la tenemos toda terminada, todos los frenillos hechos, ya le están poniendo la cola. Miren la mamey, a la mamey se le rompió el diseño, así que se va a quedar roja. Aquí hay un diseño azul, un reloj azul, unos morados. Ya, eso tiene los frenillos demasiado para abajo. Vamos a ver. Dime, y ya la mamey, ya la mamey, ya la mamey. Y ya la mamey, ya la mamey. Ya la mamey, ya la mamey. Tú crees que tú no vas a tener que subirle el brillo ni nada. El brillo, ni nada. ¿Allá de acá? Sí. Se te dieron hoy. Vete, ayúdale a... Ponla todita abajo a la mochila o tráela. Bueno, primero vamos a volar en YouTube. Para dejarlo alto y así se vea todo lo que hagamos de arriba. Esto va a estar bien chico. Nada más hay una sola que no tiene cola. Bueno chicos, y déjenme decirles que... Vamos a volar los cinco diseños. Y recuerden que después de este video, después que dejamos los ganadores, vamos a hacer otro tipo de contenido. Vamos a parar lo que es la temporada de Chichigo. Vamos a hacer otro tipo de videos, videos para entretenerlos, videos de viajes, videos, vlogs y un montón de retos que a ustedes les van a gustar. Se le rompió el diseño a esta. ¿También? Sí. Ya, bro. Ya, bro. Se le dañó el diseño. Bueno, mi gente. Lo que vamos a hacer es... Primero vamos a volar el botón de YouTube. Como es el botón de grabar, ¿verdad? Se le vamos a poner la cámara, la GoPro, se le vamos a poner... Se le vamos a poner la GoPro en el hilo de la de YouTube para que grabe cuando estemos volando los diseños. Un chismaludo. Para que grabe cuando estemos volando los diseños. Así que vamos a... Agarra el licón. ¿Eh? Agarra el dron. Un chismaludo. Uy, esa vaina es buena luna, bro. ¡Ay, loco! 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 ¿Cómo echamos el patrón? Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Loco, pero yo estoy sucio. Ah, el dron. ¿Eh? Yo estoy sucio. Ahí va. Ya, lo voló rápido. Esta es la pandilla. ¿Pandilla? Se va tanísimo. Tiene los frenillos para arriba. Ajá. Se va tanísimo. Hey, viva. Bueno, aquí vemos. Aquí graba. Aquí hay nadie. Bueno, ya volamos el... YouTube. El botón de YouTube. Ahora. Vamos a lo que es. A volar. El dron. 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 Ya, 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 la río, la río. No, Bullty, está de frente para acá, la compró. Suéltale ahí, vamos a volar a hacer otra. No están en el pelo, en el ciclo de pelo. No están en el 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 pelo. Desde que rompamos, la gente va a derrapar aquí. Miren, te voy a regalar el reloj de la chichigua de YouTube. Y te voy a regalar los dos reloj. ¡Ay, coño! ¡Wei, wei! Está bonita, ¿verdad? Mira, mira, está en el reloj, está en el reloj. ¡En el centro! ¡Espérate, espérate! Voy a regalar el botón de YouTube. ¡Mira que está en la chichigua ahí! ¿Dónde está el menor? Espera, la tuya, menor, para que te la lleves. ¿Y el otro? ¿Ya el otro se fue donde está? ¡No, pues yo también aquí! Llegaste tu barrio, ¿no? ¡Yo, eh! ¡Dame, dame, dame! ¡Fue loco, dame eso! Sí, con todo el niño, ¿lo vas a hacer? ¡Fue loco, dame eso, voy a volar a mi casa! Mira por dónde vas corriendo. ¡Ve, dame, hermano, suelta eso! ¡Quítale mi chichigua! ¡No sé! ¡No sé! ¡Uno que le iba a volar ya! ¡Va, no, no suelta, güa! ¡Ah! ¡No, no suelta la bonita! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Toma, el Lee ese hilo, el Lee! ¡Dale a mí, diá! ¡El Lee! ¡Sí, la dosilo! ¡Uy, dame uno! ¡Uy, la P! ¿Tú quieres el hilo, eh? ¡El Lee, el Lee! ¡Mira, eso le está para mí! ¡Pártelo de ahí! ¡Pártelo de ahí! ¡Pártelo de ahí! ¡Pártelo de ahí! ¡Dale ese pote, eh! ¡El Lee, el Lee! ¡Lo coge el hilo para ti! ¡Lo coge el hilo! ¡Toma esa para ti! ¡Esa lo que era! ¡Ok! ¡Ucupe un pote para que no se te vaya! ¡Y yo lo! ¡Ok! ¡Yo lo que voy! ¡El botón de YouTube! ¡Te lo di a él! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y a ti te voy a dar! ¡Te voy a dar la azul! ¡Coge la azul! ¡La azul! ¡La partida aquí! ¡Él quería ahí, ¿lo era? ¡Oye, güey! ¡Yo tengo el Lee, el Lee, güey! ¡Toma uno de mis hijos, por favor! ¡La azul! ¡Esta es la azul! ¡Wey, güey! ¡Mira! ¡Ya, de nada, güey! ¡Es mi loco! ¡Es mi loco! ¡Es mi loco! ¡Es mi loco! ¡Yo tengo el Lee, el Lee y me vas a dar una! ¿Cómo es? ¡Yo tengo el Lee, el Lee, el Lee y tú me vas a dar una! ¡Tú no quieres el Lee, ya! ¡Uy, güey! ¡Me vas a quemar! ¡Me vas a quemar! ¡Me vas a quemar! ¡No, me vas a quemar! ¡Me vas a quemar! ¡Me vas a quemar! ¡Me vas a quemar! ¡Ya, le loco! ¡Era la verde, pequeño cariño! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya, la, 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 la amarilla con rojo! ¡La voy a regalar a Andri! ¡Que me lo he pedido! ¡Andri! ¡Así que así termina la temporada de Chichi Watch! ¡Uh! ¡Está bonita! ¡Está bonita! ¡Está bonita! ¡Está bonita! ¡Ya están todas regaladas! ¡Así que nos vemos! ¡Ahí viene! ¡El botón de YouTube! ¡Se le fue! ¡Agarra ese hilo negra! ¡Diablo! ¡La chichihua de Andri se fue! ¿Quién fue el que le cortó el hilo? ¡Fuiste tú! ¡Que me estaba viendo una cosa! ¿Cómo tú te llamas? ¡Moisel Edeus! ¡Edeus! ¡Edeus! ¡Ya tú sabes! ¡La otra! ¡Diablo! ¡Loco! ¡Andri! ¡Te quedaste sin chichihua! ¡Mírala por allá! ¿Por dónde estás? ¡Mírala por allá! ¡Mírala por allá! ¡Mírala por allá! ¡Mírala por allá! ¡La más bonita! ¡Andri! ¡Se fue! ¡La que yo quería! ¡Mírala allá! ¡Andri! ¡Tu chichihua! ¡Lo siento! ¡Era para ti! ¡Pero! ¡No sé loco! ¿Cómo fue que esa vaina partió hoy? ¡No! Los menores contentos a llevarle chichihua Espero que la disfruten Ya yo no voy a volar de más chichihua Hasta que vuelva la temporada Y... ¡Pues sí! Todita ¡Ese era el plan! ¡El plan era regalarla! ¿Y esa grande? Todita Todita Hasta la de YouTube ¡Mírala! ¡Mírala! ¿Dónde está? ¡Vamos a volarla! ¡Echa para acá! ¡Ven! ¡Vamos a llevárnosla! ¡No! ¡Mírala! ¡Mírala agarrada! ¡No! 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 ¡Está bien! ¡Oye menor! Cuida mucho esa chichihua Oita Ya tú sabes Ya tú sabes Ya tú tienes que dártela a uno Ni la otro ¡No! Cuida la otra Cuida Cuida Yo tenía que dártela a alguien Que te...